Bienvenidos a esto que es Pasando Crash Bandicoot 1 Parte final Vamos contra el penúltimo jefe Doctor Neo Cortex Aunque la dificultad De este jefe final es Básicamente fácil de derrotar Este jefe no es tan Mega difícil de derrotar Esta algo facilita Pero para un niño que tiene 6 años Le puede ser difícil Derrotarlo Porque es como Como este juego esta clasificado Ka Kids to Adult Un juego para niños De 6 años Le puede ser bastante difícil Bueno ya saben Ya saben como son Como son los juegos de antes Los juegos de antes eran Bastante difíciles Pero conforme vayas jugando Vas teniendo práctica Al fin derrotamos a Neo Cortex Y al fondo Vemos que su castillo Esta ardiendo Y así Crash y su novia Tauna Dentro del dirigible Se dirigen Hacia un atardecer ¿Verdad? 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 Móntate en la gema Para eso tenía que Pasar los niveles anteriores Para obtener las gemas pendientes Para llegar hasta esta parte Abre los telones Y obtenemos este ending Este ending Este final ¿Verdad? ¡Gracias! 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 Y así, Crash y su novia Tauna se van del castillo de Cortex montados en un en un avestruz o pájaro cuervo o como le quieran llamar no quería mencionar esto pero a mí me encanta la música de los créditos me encanta bastante la música de los créditos me encanta la música de los créditos me encanta la música de los créditos 茼ma Y bueno creo que eso ha sido todo por ahora Posdata Un saludo a soykawai123 Te mando un saludo y un fuerte abrazo Por estar viendo mi gameplay Soykawai123 que me estás viendo Repito te mando un fuerte abrazo Yo soy Aeon Cat Y me despido Y me despido Y me despido